Pues, mira que hablando de los cálculos en los riñones, yo estaba viendo, Mario, me estaba enseñando un video, Mario Y es algo bien conocido para nosotros, bueno, aquí nosotros le llamamos curarina ¿Conocen esta la curarina? ¿Usted y yo? También Estaba viendo un video que dice que la curarina, Mario, que la curarina deshace los cálculos en los riñones, ¿verdad? ¿Sabes lo que estabas viendo tú? Sí, me lo compartieron Vale Entonces, nos gustaría compartírselo a doña Eva, a Giovanni, en este caso Para ver si lo hacen, es bueno, es que para ver, hay que hacerlo Hay que hacerlo, bueno Porque, cuéntale, Mario, ¿cómo es? ¿Cómo es el proceso? Bueno, no es, como dice, no es tan complicado, ¿va? Porque las personas vieron el video y, bueno, y muchas personas estaban opinando ¿Verdad? De que doña Eva tiene que tomar mucha agua Y también que algunos, ¿verdad? Dejaban ahí su receta diciendo que se tome nueve días de coco Con un poquito de bicarbonato en ayunas Que eso también es muy bueno Agua de coco con bicarbonato Apercó un poquitito de bicarbonato en ayunas Y que por nueve días que se lo tendría que tomar doña Eva Y otra persona me compartió el video también, el link de la curarina Que aquí la llamamos curarina, ¿verdad? Pero en otros lados la llaman de otra forma Que tiene orillita amarilla Ah, eso tenemos nosotros ahí Ajá, ustedes tienen Una pregunta, yo pensé que era curarina de ese de Tazquito que vendía No, no Curarina planta Planta Ah, esas son muy buenas Y eso agunda aquí usted Hasta ni lo quiere uno Porque esos en los cercos lo he visto yo Pero hay otra clase también, hay curarina pura verde Y hay de la que le estoy Con orilla amarilla Ajá, con orilla amarilla Pero ahorita ese es el problema Que los remedios de ella se los toma Y se los hacen, se los toma Porque Samuel un tiempo que también estuvo Yo les voy a comentar Yo hace un año yo estuve ya, ya Ya entregaba los tenis también Porque me llevaron un dolor de cintura Que ni acostado, ni embrocado, ni parado, ni caminando Aquel gran dolor Me fui al médico Y el médico me dijo Mira, me dijo Va a hacerse un Un ultrasonido No sé cómo es un Un ultrasonido Va a los riñones Y ahí salió en la placa del examen Salió de que yo tenía Muchos cálculos Y un riñón Con infección Y que necesitaba ver O me dieron la placa nada más Y me dijo Vaya con el médico Su médico me dirá Si necesita Si hay medicina Para destruir el cálculo Se puede destruir Y si no Pues El cuchillo Ah, pero le pedí a Dios mucho Y me puse en oración Y luego La gente también Esas medicinas que dan los muchachos Los suscriptores Eso es buenísimo Más que las Las artificiales Porque uno Yo me curé Con natural también Y también Unas pastillas Que me dio el médico Me dijo A prueba Estas pastillas Vamos a hacerle La prueba Unos 15 días O 20 días Tome Y a ver qué pasa Si sigue igual Le voy a dar un pase Para el San Juan de Dios Para allá Bueno Así pasó Y mire usted Aquel gran dolor Yo tomando pastilla Y tomé Este Un Una pepita De whisky De 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 Con una rodaja De 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 whisky Picado Y de Licuado En ayuno Por 15 días Lo hice Después Mi papá Me mandó Un Un licuado De piña Con un bote De 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 ¿Cómo se llama? Aceite Este aceite De olivo Y me lo tomé Pues antes Que me pasara eso Sentía Aquel Grandes dolores A los A los Tiempos De tomar Como a los 8 días De tomar Esa Esa Medicina Natural Y la pastillita Que me dio El doctor Sentía Yo Sentía Un ardor Como que De aquí Se destrabó Algo Y cayó A la media Mediación Del estómago Y cuando Fui A orinar Sentí Como Tapado Pero yo Le hice Fuerza Hice Lo posible Y empezó Pues de Adentro Empezó A rasgar Para afuera Y salió Una Piedrecita Mire que Es como Una bolita De sangre Coagulada Pero ya Al momento De agarrar Aire Empezó A hacer Como Una piedra Como Como Un granito De arroz Era Las piedras Haga Cuente Que Un arroz Partió A la mitad Así Me salió Cuando Yo sentí Taz Cayó Pero Como Yo había Puesto Un Un aire Para ver Que caí Para ver Que caí Ahí Y Cuando Yo fui A revisar Y alumbré Con el foco Ahí estaba La piedrecita Y ya Jue Pues Empecé Y Desde que Me cayó La piedrecita De aquí De este dolor Se me quitó De este riñón Y se me vino El dolor Para acá Y ya Se quedó En medio Al otro Como A la media Hora Empecé A tomar Agua Y agua Como A las nueve De la noche Otra vez Fui a orinar Salió Otra piedra Cuatro Piedrecitas Caeron Adió Dolor Hasta El sol Ya No ha aparecido Nada Me fui Otra vez A sacarme El examen El ultrasonido Me dijo Lo operaron No Solo la pastita Que me dio El doctor Lo tomé Junto Con el agua Un agua Natural No le dije No le dije el nombre Porque hay doctores Que no creen Lo regañan A uno Si uno Le dice Pepita de aguacate Y whisky Le dicen a uno No Para que Estás tomando eso Eso no es bueno Entonces Entonces no le dije Doctor Solo yo Eh Su pastilla Me cayó bien Ah si Ese es bueno Te libraste Migo Me dijo Del cuchillo Ya no tienes Ya Ahora vamos a darle Pastilla Nada más Para la infección Porque quedó herido Rasgado Donde salió La piel Eso era por los riñones Por los riñones Ah pues mire Por eso Es bueno Sale por eso De que Si Nos han dado Nos han compartido Esa receta De la curarina Eso es licuado Licuado Se despedaza Luego se echa En la licuadora Y luego se cuela Se cuela en un colador Y el agüita Toma Ya que está fácil Es cosa Complicada Y la curarina Por todos lados Se consigue aquí Pero es curarina O es del otro Que se parece A la curarina Porque el que tiene Oriñita También la curarina Tiene oreñita Amarillita Yo le voy a compartir El link Para que lo vea usted Ahí le vamos a enseñar Después de que terminemos De grabar Para que usted mire La foto De cual es Pero si yo he visto Por aquí De esa clase Porque aquí tenemos Nosotros de la otra clase También Que casi igual Que la curarina Esta es la La cura verde ¿Cómo se llama eso? A algunos Solo saber Cómo le dirán A usted Tiene un nombre Pero peor No me dan ganas De decirlo Porque si La gente le pone Nombres No sé si así es El mero nombre Exacto No se lo sé El nombre científico Sí Bueno pues Entonces En conclusión Doña Eva No está en el hospital No está en la casa Con la casa Con la receta Pero ya le compraron Los medicamentos No ¿Por qué? Porque no tenemos El dinero No le alcanzó El dinero Que le traje a la curina Yo ese día No le alcanzó Como había que hacerle Un examen Y más de eso El doctor pidió Unas pastillas ¿Sabes pastillas? ¿Para qué? Como yo no puedo leer Se las fueron a comprar Si no Ya se las vieron Los compras No hombre Pero mire pues Ahí Creo que le falta Un poquito más De tomar decisión Cuando Recuerden que Cuando uno está En las ansias De que me muero Yo como dijo alguien Con lo que me tropiece Yo lo vendo Por tal de curar También En este caso Doña Eva Porque imagínese Pues supongamos Que este video Va a salir Dos días después Al aire Y yo espero A Dios Que las personas Le puedan ayudar Entonces ¿Qué es lo que Tendría que hacer usted? Por ejemplo Decir Mire Doña Eva Ahí está Pero no podemos Comprar ¿Qué hubiera hecho Yo en este caso? Si usted Porque sale Porque yo le estoy Preguntando Pero si yo no le pregunto No me dice nada Decirme Pablito Présteme 500 quetzales Por ejemplo No sé cuánto Se va a gastar Y yo se lo hubiera dado A la hora De que haya Una ayuda Para ella Pues lo descontamos Y suple Si es cierto Porque Hay formas Como resolver Porque de que Sieve la receta Y solo con la receta No se va a curar Ahí Es cierto Ajá Es una verdad Que dice Pablito Porque Pero a veces Yo le voy a hacer Homesto A veces uno Tiene vergüenza Porque uno ya se ha topado Con personas Que Solo uno se desbace Diciendo las necesidades Y luego dice No pues no tengo No puedo ayudar Yo ya Yo le dije Samuel Un día Ese es el motivo Por eso es que Uno mejor prefiere Ver dónde Pero Hacer la lucha Pero Le voy a contar Mis problemas A alguien Que no No pero en este caso Es diferente Porque recuerden Que nosotros Estamos llevando El caso A doña Eva Ahora si se va a ir En otro lado Pues De seguro Va a pasar eso Que usted dice Bueno Para comenzar Vos no estás trabajando Me vas a pagar Eso es lo que cualquiera Le puede decir a Giovanni Pero Con la receta En la casa No va a haber mejoría Para doña Eva Esto que le quede así Porque Miren Cuando alguien se enferma O sea ¿A ustedes les ha pasado? Sí Se enferma un niño No tengo pisto Dice uno Pero uno Se la rebusca Y consigue el pisto Sí o sí Yo No va a morir A su hijo A mis hijos Yo con mi hija pequeña Yo me he ido Hasta humillarme Con las personas Que de verdad Tienen para ayudarme Pero hay que Como dice El dicho Hay que Contarles primero Su problema Desde el principio Hasta el fin Y después Ellos deciden Si le ayudan a uno O no Si no es como Los buenos corazones De los suscriptores Que ellos atentamente Escuchan Humildemente Y nace de su corazón Decir Bueno Yo voy a ayudar Es diferente A eso Ajá Es diferente Gente de buen corazón Como los suscriptores Y los que los Ven en el video ¿Verdad? Es Bendito sea Dios Que Aunque lejos Y no los conocen Pero más sin embargo Por medio de ellos Uno recibe la ayuda Si papá Entonces ahorita Lo que hay que hacer Yovani Averigüe Cuánto se gastan Esa receta Y me dice Porque si no Va a pasar Doña Eva Ahí Nunca va a haber mejoría Esa es Bueno Antes de terminar Este video Quiero mostrarles Como va acá Porque dice Yovani ¿Verdad? ¿Verdad por acá Yovani? Yovani dice que Él ya por su parte Quisiera venirse a vivir acá Y hay razón Porque Es chulo Bien bonito Miren cómo está Bien plantito Todo Ay Dios Y se da cuenta Como ventila La energía No hace nada No hace calor No hace calor Es que chulado Nunca Nunca En las tardes Aquí me estoy Después de mi trabajo Me vengo Me vengo a sentar aquí Vengo a ver todo Me quedo pensando Y digo No creo Que esto sea de nosotros No creo Porque a pesar Que uno Nunca Nunca Él logró Tener una cosa Así Propia Y la verdad Que eso es una Gran bendición De Dios Así que bueno Vamos a estar Despidiéndonos Entonces Así es que Ya saben Cómo está el proyecto El sábado Un Dios primero Cerramos con broche De oro Con el piso De la casa Y luego Pues vamos a estar Haciendo cuentas Si aún Nos queda algún salto O Ahí nos vamos Vamos a quedar Porque Todavía faltan Las Cuántas son Dos ventanas Dos Un balcón Grande Y una puerta Principal Bueno Por lo menos Si no hubiera Para más Pues por lo menos La principal Así que Bendiciones a todos Si ustedes quieren Seguir colaborando Con don Giovanni Ahí pues Pueden hacerlo Ahí a 32, 24, 41, 23 Y pues fue un gusto Compartirles Estos videos Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima